Miren, mira las bolsas de basura que están allí, las ves, la azul, mira, mira acá, mira la cantidad de basura que hay ahorita en la playa, es como si hubieran arrojado toneladas de basura en la orilla. Y todavía son las 12 y 20 del día y todavía no vienen a limpiar todo esto y lo más probable es que el mar crezca también. Mira la cantidad, mira, están poniendo recién a trabajar. Me parece que es de la Municipalidad de Barranco, si no me equivoco. Lentes, tenedores de comida, más tenedores de comida, mira, más tenedores, plumones, tenedores de comida, huesos, huesos de, que vienen acá y comen y tiran los huesos, pedazos de zapatos, mira, ve, máquinas de afeitar. Por eso, por eso a muchos de nosotros nos molesta cuando la gente llega con comida a la playa, o sea, no está mal. Lo que está mal es que cuando arrojan los residuos, lo tiran al, lo dejan allí en la arena o escobas. Más plato de comida, mira, tenedores, mira, más tenedores. La gente que viene y come acá, porque obviamente vienen, obviamente vienen con su plato de comida y tienen los platos de comida. Mira, tienes un cepillo de dientes. Acá. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, Charlie. Gente que viene con sus CD's, con sus equipos y dejan acá votado. Miren. Desde ayer. ¿Ayer? Ah. Toda la semana ha estado vacío. De Miraflores, todo está. Pero Miraflores, Chorrillos y Barrancos, todo el historial está ahí en la basura. Sí, como no se preocupa el alcalde, mandar a su gente, deben recoger la basura. Pues la verdad es una desgracia, porque todo está sucio, todos, algunas maderas tienen clavo. Esto debería haber la municipalidad de Barrancos, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos a La Ley de la Calle. Adolfo, Olívar, Eduardo, el chino Toguchi, Cristian Sotomayor. Les damos la bienvenida y lo que ustedes acaban de ver es la realidad. Así está nuestro litoral, lleno de basura. Es un asco saber que nuestro mar, su mar, señora, señor, su mar, nuestro mar esté infectado, esté enfermo. Y termine, ojo, vomitando esa basura que durante el hermoso y rico verano vamos y votamos en la arena, votamos en la misma playa. Y has podido encontrar eso, Cristian, Chiro, huesos, o sea, eso de dónde va a salir, cubiertos. He encontrado huesos de comida, he encontrado, por supuesto, platos, tenedores, cucharas, vasos, cerveza. Hemos encontrado pañales, botellas de licor, un montón de botellas de cerveza, botellas de ron en el espigón. Adolfo, donde la gente va a pescar, ahí donde la gente va a pescar, llenecito absolutamente de botellas de licor. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Hemos hecho una buena cantidad de estos informes, nosotros en la ley de la calle todo el tiempo los hacemos. Y lo que da pena es que estos materiales como el plástico, el tecnopor o una botella de plástico demoran miles y miles, no les mentimos, o sea, miles de años en degradarse. Es más, creo que nunca se degrada. O sea, eso va a estar por miles y miles de años en el mar y obviamente los que se van a perjudicar es, por supuesto, todo lo que son los peces. Discúlpenme, discúlpenme por renegar, pero a mí lo que me revienta es que cada vez que se habla de el acceso, o cuando uno entra a la playa, dice, no, me están discriminando, no me dejan comer. No, señores, no tiene nada que ver con la discriminación, tiene que ver con la educación. Está bien que usted lleve su pollito, se arroja pollo. Yo, qué chévere, tenemos barrios, comemos rico. Los huesos, llévatelos a tu jato, pues, porque a mí lo que me reviente después de eso, pucha, en otro país, qué linda la playa, ¿no? Sí, claro. El mar es azulito, pés batería. Está bien, pues, pero ¿por qué nuestro mar no puede ser así? No lo enfermemos. Ahora, lo que yo siento que esto es algo un poco, lo que decíamos, está medio combinado, ¿no? Es lo que el mar nos está devolviendo a nosotros por cochinos, por juicios, porque no es que la basura está ahí, sino que viene por la corriente de otro lado, y, obviamente, toda la basura se ha acumulado acá en la costa, en la costa verde, en la plena de la costa verde, Barranco, Miraflores, Chorrillos, que son los distritos más afectados, pero hay que hacer que la culpa es nuestra, por nosotros, por arrojar basura donde no debemos. Hace unas semanas, María Fernanda Delgado hizo un informe en Pucuzana sobre la basura que nosotros no vemos, esa que está debajo del mar. Obviamente, esta basura que apareció en los distritos Miraflores, Barranco y Chorrillos, es esa basura que está debajo del mar, que está moviéndose a través de la corriente, pero esta vez, la naturaleza es sabia, obviamente, ha sacado toda esta basura y la ha arrojado. Es como si nos hubiera devuelto la basura. Toma tu porquería, lo dice. Toma tu porquería. Nos está restregando el mar, nos dicen, mira, tú botas. Bueno, y estamos realmente, para cambiar un poco de tema, yo no sé si...